Hola chicos y chicas, yo soy Bielcoco y en el vídeo de hoy estamos por aquí en Brawl Stars Porque voy a estar reclamando todo el Brawl Pass Plus Como veis lo tenemos todo por aquí, tenemos muchísimos Star Drops por abrir Mirad aquí en la parte del final tengo prácticamente 30 Star Drops por abrir más todo lo de aquí Y también recordar que tenemos aquí en el nivel 50 un Star Drop legendario asegurado Así que ya sabes, quédate hasta el final del vídeo para no perdértelo Y no me voy a enrollar más, vamos a comenzar ya abriendo Star Drops Solo voy a abrir Star Drops, no voy a reclamar ni los pines ni las skins Que eso se vendrá para otro vídeo Así que vamos a ver que nos sale por aquí También nos van a dar muchos recursos, mucho oro, puntos de fuerza Así que eso también viene bien Así que bueno, vamos a ir viendo que nos sale Épico, 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 se queda en épico Vamos a ver que nos da, vale, puntos de fuerza Y bueno, yo creo que como tenemos legendario asegurado Pues bueno, si nos sale otro legendario por aquí también estaría bastante bien Tendríamos dos legendarios y pues bueno, estaría bien A mí me gustaría que me salieran hipercargas porque necesito hipercargas para el competitivo Porque como veis por aquí soy legendario 2 y me gustaría llegar a maestros Estoy por aquí ahora mismo en legendario 2 un poco para arriba Y necesito hipercargas para poder maxear a más brawlers y poder jugar competitivo Vale, vamos a ir abriendo, duplicadores Aquí tenemos el mejor spray de todo el juego El mejor spray de todo el juego, madre mía, increíble Vale, venga, va Épico, se queda en épico 200 de oro, vale, perfecto Los créditos que tengo por aquí los voy a ahorrar para Mou Cuando salga por créditos Mou pues me ahorro esos créditos Que tenemos un spray de broca ahí con un cohete disparado Otro épico, madre mía, vaya racha de épicos que nos salen 100 créditos pues para la fama que se van Fama Saturniana 2 Vale, vamos a ver, vamos con el nivel 33 Vale, ahora tiene que salir especial, súper especial Nos han salido unos cuantos épicos seguidos Otro épico, mítico, ojito, eh, mítico Recursos, vale, sí 200 puntos de fuerza, vale A ver, si nos acaba de salir un mítico Dudo que salga un legendario ya Porque pensar que es un mítico Luego mítico legendario Y bueno, nos quedan aún Bueno, nos quedan aún 30 star drops, eh Tenemos al final 29 star drops acumulados Y bueno, se pueden venir cositas, eh Se pueden venir cositas Vale, ya hemos reclamado todos los star drops De aquí arriba también, bueno Icono de jugador para que lo veáis No me gusta mucho, la verdad Pero bueno, ahí está Y ahora vamos a abrir los 29 star drops Que tenemos por aquí Comenzamos con un épico fan contento Vale Súper especial, va, va, va Voy a ver si puedo ir más rápido abriendo Voy a spamear aquí El, eh, hola, 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 hola Que rápido Vale, vale, sí, sí, hay que spamear aquí Porque si no, esto va a tardar mucho rato El vídeo va a ser muy largo Y están saliendo especiales Y muchas cosas Literalmente estoy spameando aquí Spameando, spameando Es que no se ve ni la pantalla de inicio Apenas Especial Se está acumulando Muchísimos especiales Bueno, ya quedan pocos Súper especial Va subiendo 30 créditos Súper especial otra vez 100 monedas Otro súper especial Especial Bueno, al menos tenemos legendario asegurado Así que tampoco Épico Se queda en épico 100 puntos Mítico Uy Esto era legendario No fastidies Se quedó en mítico En el tercer En el tercer click O el segundo No hay fastidies Esto era Vaya, bueno Icono de jugador No sé si es exclusivo Porque yo en la tienda Voy a iconos de jugador Y este icono Ah, no, sí Es de la skin de Janet De Janet Cantante Esa Janet Pop O algo así Sí, sí Ya sé, ya sé Es de esa skin Que vale No sé 79 gemas Vale, nos ha tocado A Chuck llorando Bueno, tampoco es para tanto Vale, quedan 5 Otro épico 200 monedas Perfecto Yo quiero monedas Quiero recursos también Que quiero maxear Mis brawlers Para poder llegar a maestro Último star drop Y nada Ah, no, queda uno Pensaba que era el último Bueno, súper especial Bueno, me lo di contenta Nos han tocado Bastantes pins Y ahora vamos A por lo importante El star drop Legendario Como veis Está todo reclamado Menos los pins Y todo esto Que haré un vídeo Jugando con las skins De Sandy Que las tenemos por aquí Le damos Vamos a ver A mí me gustaría Una hipercarga Me salió hace pronto Una hipercarga Así que bueno Le damos Vaya Vaya Mierdecilla Una habilidad estelar De Ash Que ni siquiera juego Con ese personaje Que es basura Literalmente Es basura Ese personaje Es una basura Andante Aquí está Es que es Una basura Bueno Tengo las dos habilidades Estelares Ahora Para cuando juegue Tengo las dos habilidades Y los dos gadgets Madre mía Pues bueno Ya estaría por aquí Creo Yo creo que no tenemos Nada más Haré un vídeo De jugando con las skins Y eso Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale like Para no perderte nada Yo soy Vielcoco Aquí me despido Chao 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 Chao